Hay que también entender que nosotros vemos lo que es la televisión, vemos otra presentación y yo siento que los participantes están dejando mucho llevar por la cantidad de ensayo, de horas que le dedican a esto, ¿verdad? Y yo entiendo eso, pero nosotros somos parte de sus ensayos y nosotros no juzgamos el ensayo, nosotros juzgamos el día de la presentación, el día que ellos están sobre la pista. Y en cuanto al voto de confianza, yo personalmente tampoco estoy a favor del voto, no sé lo que significa un voto de confianza, o sea, un voto de confianza sería como te doy mi voto de confianza para que continúes, pero a esta instancia creo que el voto de confianza ya no tiene tanto sentido, ¿verdad? Pero, bueno, o sea, por eso somos cuatro en la mesa de jurados y no solo uno. Nosotros estamos súper abiertos a escucharla todos los participantes y creo que nos fuimos un poquito de la mano en ese sentido porque es como que les dimos la mano y nos agarraron el codo. Entran muy calientes al debate del show, o sea, respiren un poco, analicen toda la situación, siéntense a ver la presentación que dieron y después en todo caso hagan su descargo, ¿verdad? Porque eso es lo que yo siento, como les agarran ahí al pucho, ¿verdad? Les terminan de cantar y ahí al toque ya con la rabia encima, con todo. Y yo les entiendo porque yo sé, todos los días ensayan, ellos vienen en pista y ellos piensan que dan lo mejor, pero hay veces que no, no sucede así, no sucede así. Y también nadie está obligado a estar en este programa, nadie. Este es un programa donde a todos los chicos se les invita, se les propone, ¿verdad? Y indiscutiblemente hay algunos que tienen mucho más talento que otros, ¿verdad? Y bueno, yo lo que quiero por mi parte, o sea, somos cuatro y los cuatro vamos a elegir distinto. Yo quiero que quede el mejor cantante.